Todo lo que sabemos es lo que nos están informando nada más y lo que nosotros andamos averiguando por todos lados y nada, hasta ahora no tenemos ninguna notificación de que se lo haya visto, que se lo haya encontrado en algún lugar porque ya te digo, recorrimos hospitales y lugares y que no se lo encuentra, no se lo encuentra por ningún lado, no puede ser que no aparezca por ningún lado. Vos habías hablado unos minutos antes, un ratito antes con él. Sí, yo había hablado. Se toma el colectivo. Claro, sí, sí. Él cuando salía del trabajo, bueno, cuando yo lo comuniqué, me dijo que estaba saliendo del trabajo y que estaba yendo a la parada a tomarse colectivo para venir para casa. ¿Tenía algún problema de salud, algo que lo estaba quejando en el último tiempo, que les puede hacer pensar que esté, no sé, perdido, por ejemplo? Él estaba, últimamente, bueno, estaba muy cansado, así estresado también con las cosas del trabajo, la economía, todas las cosas, y nosotros queremos pensar que a lo mejor le dio algo, qué sé yo, un tipo de presión, presión arterial, no te digo, ya que él tiene como descendencia del padre, de la madre también y nosotros queremos creer que le pasó algo, sí, porque él andaba con mucho dolor de cabeza, sí, y varias veces le ha sangrado la nariz y, bueno, nosotros queremos pensar que le pasó algo así, pero al hecho de que si le hubiera pasado algo así, andaría caminando, divulgando y sin saber cómo volver a su casa, porque ya pasaron 12 días y la verdad que no hay resultado. Posiblemente le haya dado algo porque mi papá a los 53 años le dio un derrame cerebral y murió. Mi mamá también ha tenido a los 47 algo similar. Pero por eso creen que puede tener que ver con esta situación. Exactamente. Gracias. Gracias.